Este caballero que está aquí es el dueño de la casa. Él dice que él es el arrimado porque la dueña es la esposa. Definitivamente, yo soy el dueño cuando Mara no está. Pero siendo realista, la que mantiene la casa es la mujer siempre. Y hoy vamos sencillamente a practicar, a ensayar, Arte de Notas de Melodía, Triunfada Madre, que va a ser el 11 de mayo en media parte de Villalba. Así que, don Juan Domingo, nos va a dar la bienvenida. Bueno, una vez más, le damos la bienvenida a todos los amantes de las cosas que hacemos en agiterapia.com. Nos reunimos un grupo de amigos para compartir temas, distintos temas, llevar chistes, poemas, canciones y todo lo que se nos pueda ocurrir. Así es que síguenos siempre en la página de Agiterapia y verás que la vas a pasar bien. Igual que la pasada de Agiterapia. Ya ustedes escucharon a Juanja Domínguez. El trío del verso negro, como es bien conocido, lleva cuántos años de la poesía? 57 años. 57 años de la poesía, ¿verdad? Es orgullo nuestro estar en su hogar y además participar del espectáculo que hace este caballero. Empezamos un 6 de enero del 1967 a llevar la alegría a la gente. Yo no había nacido, pero ya usted hacía poesía. Estaba magnífico. ¿Verdad que sí? Tenemos por aquí, cerquita también, el doctor Jamón Rodríguez Ramos. Sí, músico, poeta, filósofo, una persona de bien en nuestra sociedad. ¿Desde cuándo? Bueno, yo como médico llevo 43 años. Como ser humano llevo 72. Si le supo la barriga de mami, ya tengo 73. Wow, claro que sí. Por aquí tenemos otro, ya aquel viejito que está allí. ¿Lo que tiene? A Melvin, que no se separa del micrófono. Cantante, poeta, músico. Muy loco. Un ser humano muy religioso porque también lleva la religión a los hogares. Todos los domingos te levantas a las 6 de la mañana a llevar la comunión a los enfermos. Y hace la obra en nuestra sociedad. Siempre me invita a mí, pero como es a las 6 de la mañana, yo no hago caso. No, bro. Fue con Dios. Fue con Dios, sigue haciendo la obra que está tremendo. Tenemos invitados, ¿verdad? Que vayas para hacer un ratito chévere allí. En la actividad que tenemos. ¿Cómo es el título de la actividad? Arte, rosas y melodías. ¿Cómo es? Arte, rosas y melodías. Arte, rosas y melodías. ¿Cómo es? Arte, rosas y melodías. Arte, rosas y melodías. Ahí, con fuerza. Nosotros vamos a aportar algo, pero van a ver muchos artistas allí. Mira. Van a ver muchos artistas allí. Entre ellos, va a estar allí con ustedes. No se pierdan esto. Este caballero que está aquí. Carlos, que ha traído para acá. Me gusta tu camisa. Eso está, wow. Eso está de show. Saludos, mi gente. Muy buenas noches. Estamos aquí en la hermosa residencia de nuestro amigo Juan Domínguez. Y me siento muy agradecido de tener estos individuos, ¿verdad? Como así se les llama. Para no mencionar cada nombre. Cada uno como personas a quien yo aprecio y que son parte de Agiterapia. A Walter le enviamos un saludo porque es la persona que ha inventado este proyecto llamado Agiterapia. La que estamos todos preparándonos para presentarle a todas ustedes, la mujer del mundo, especialmente la de Puerto Rico, 11 de mayo. El Centro de Bellas Artes de Villalba. Y estamos aquí en esta noche preparándonos para presentarle a ustedes un espectáculo bien acometido. Y que ustedes disfruten. Esto es un evento donde cuando usted vaya, se le va a obsequiar inmediatamente que entre una rosa. Así que imagínense, si así está el comienzo, lo demás que tenemos es totalmente felicidad. Y espero que sea un recuerdo para ustedes. Si Dios los bendiga. Música, canciones, teatro, baile, vinos. Y va a haber una serie de espectáculos ahí durante tres horas o más cogidas en un teatro con aire acondicionado, con sus butacas. Además de esto, si usted participa, usted va a estar presentándose en alrededor de 174 países donde llega Agiterapia. Eso es correcto. Usted va a estar presente en todos estos países de Latinoamérica. Parte de la historia, parte de la historia también. Para sus nietos, para sus bisnietos. Va a ser, ese video va a estar en las redes sociales de muchos países. Así que los esperamos a todos. Estamos seguros que con todo lo que tenemos allí, exhibición de arte. Ustedes van a estar muy satisfechos de llevar a esa persona tan especial para todos nosotros, nuestra madre. Van a llegar hijos de su madre también, pero son recibidos también. Sí, es correcto. Si no fuera por ellos, ellas no hubieran sido madres. Por lo tanto, hay que ser considerados. Aunque algunos de ellos no se comportan de una manera, ¿verdad? Que sus madres son orgullosísimas de ellos. No tienen madre, pero también tienen. Exacto, la tienen porque pues, pero el programa en realidad para ustedes, mis queridas madres, para también toda la familia, porque es importante reconocer que aunque es el día de las madres, ellas están pasando continuamente y diariamente. Por diferentes situaciones que las hacen a ellas pensar cómo, como madres, pueden ayudar a esas flores y a aquellas que no son sus flores. Aló, y ese espectáculo no vale 200 dólares. No, no. Simplemente 25 dólares para usted llevar a ese sal que usted quiere allí. 25 dólares. 25 dólares. Que es la de la niña. Vino, picada, la música. Así. Estados cómiddies. La verdad es que se lo van a decir. Los vamos a gozar totalmente. Es un momento que usted nunca, jamás se olvidará. Y está para las madres, que ya tienen experiencia, para las madres a ser y a aquella. Eso es un gran regalo. Eso es correcto. Las madres jóvenes. Las madres jóvenes. Esperamos a las madres jóvenes. Sabemos que se van a divertir. Disfrutemos una vez. Cuchi Balseiro. Tú y mi canisa. Música Mi canción es para ti En ella te diré Cuanto te quiero Porque tú me mereces Que te quieran hacer Soy feliz Cuando me miras Porque tú lindos Son los que hoy Iluminan mi vida Para adorarte más Y más puedo pedirle al cielo Si he conocido la flor En poseer Ella tiene cosas Al ver el resplandor De tus pupitas Soy feliz Cuando me miras Porque tú lindos No me miento Son los que hoy Iluminan mi vida Para adorarte más Son los que hoy Soy feliz ¿Cuánto me digan? ¿Por qué tu lindo sol No me importa Son los que hoy iluminan y brindan Para acordarte ¿Qué más puedo pedirle al cielo Si he conocido la gloria En poseer tu alma En tu vida tiene gozas Al beber resplandos De tus pupitas Soy feliz ¿Cuándo me miras? ¿Por qué tu lindo sol No me importa Son los que hoy iluminan y brindan Son los que hoy iluminan y brindan Para adorarte ¿El Alzheimer es el que tu quieres? ¿Te bebiste la pastilla? No te bebiste la pastilla Yo sabía Se había olvidado la pastilla Bueno mi gente Lo que queremos es que un día gocen y bailen Con nosotros No hagan caso a la changarera nuestra No, no, claro Es pasarla bien Es estar alegre Es poder disfrutarle un rato No es nada formal Usted se va vestido cómodo Usted se va vestido bien cómodo Bien elegante Como usted se sienta bien Sí, porque a veces las doñas Las damas Las novias Quieren tener una Vestimenta especial Y quieren ir a Y arreglarse las uñas Las uñas de los pies Pero Miren con nosotros Eso no es necesario Porque lo más que nos importa De todas las madres Es su belleza interior Y todas las madres son preciosas ¿Verdad compadre? Sí Usted llega allí bien cómoda Bien bonita Bien femenina Bien linda ¿Verdad? Usted llega como usted quiera ¿Verdad? Después que usted se sienta bien Se sienta bien Queremos que disfrute Si usted quiere ponerse Vamos a hacerlo disfrutando Si usted quiere ponerse un traje largo Ahí bien bonita Se lo pone Si usted quiere ponerse un gabán Pues usted llega allí bien gabanado Si usted quiere ponerse una camisita De manga cuenta también Evidentemente sí Muy bien Claro Vamos a ir cogiendo Algunas piezas Para poder llegar a esos corazones Y que las madres se sientan Contentas Felices Orgullosas De ser madres ¿Verdad? ¿Verdad? Tal vez Leyenda Quizás Todos fuentes Última O�nell Doces Que a limites Queremos souhaCs mil violines y afu, y hoy, igual que ayer, pudo, creo, lo escuchar, que suena como miel, corazón, es la canción del corazón, es el ágil, de una ilusión, de inspiración, de alberto, que vive en mí, y duelen conmigo, y vien, y olvidación, tú y yo, ya no somos, el ágil, que suena como miel, corazón, no somos, ya no somos, y 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 andarás quien sabe que aventura vendrás que lejos estás de mí he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar para qué quiero un beso si tus labios no me quieren ya cesar y tú quién sabe por dónde andarás quién sabe qué aventura tendrás que lejos estás de mí de mí de mí de mí pero sé que es en Villalba pero en el centro de vidas antes de Villalba el día 11 de mayo apunto esa fecha usted va a estar allí temprano tan pronto usted llegue lo primero que va a recibir en sus manos es una hermosa rosa es natural usted la puede tocar y pasársela por la cara y sentir la suavidad hermosa de esa flor así que las esperamos a todas ustedes las madres las que han sido madres antes las de ahora y las nuevas porque las nuevas son las que van a heredar el conocimiento de las otras vamos a tener muchas 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 actividades dentro del escenario dedicadas a ustedes hay comedia hay poesía hay música y una rosa para cada una de ustedes y todo esto es un proyecto organizado por el director de Agiterapia que lo es Walter Rivera Santos de Agiterapia y también se va a firmar por supuesto y cuál es lo bonito de eso pues cuando ya usted esté en su casa la próxima semana después del evento usted llame a todos los suyos se sienta al frente de la televisión y lo va a ver así que los esperamos el día 11 en el centro de convenciones de Bellas Artes de Bellas Artes de Pichal tengo un sorteo de 250 dólares son 10 taquillas que se van a sortear a la persona que texte su nombre de qué pueblo es al teléfono apúntalo 787-223-2817 que te envía la palabra taquilla con su nombre su pueblo y el lunes y martes vamos a sortear 5 el lunes y 5 el martes lo vamos a hacer en vivo en vivo pues tenemos el lunes y martes 29 y 30 787-223-2817 que sigue el show Juan, cuando te vayas a hacer un número para la actividad que viene emotivo que me gusta mucho de Alberto Carrión soy la luz de la mañana que alimenta la esperanza el hombre puerto rique el despertar de esta abrigada tengo sangre maviqueña soy el hombre más pascara de los caos de los ríos y del cantar de los montes de valles de cafetales de caña, azúcar y piña y llego allí a bailar y ahora me tengo que iré a mí que iré a mí y mambo que eres del hombre que iré a mí y dice algo en ropa uno sé que quiero más todo el tiempo y la ausencia pero su pena el tío boleto de ida y vuelta son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón en un papel ¿qué tienes? a su merced ¿cómo vas tú en paz? ¿cómo vas tú en paz? que el tiempo nos ha trajado a ti es horrible y triste siempre nos hace llorar cuando nadie lo cree siempre que se hace una historia se habla de un pie de un mundo o de sí pero mi historia es difícil no voy a hablar desde el miembro porque haré la historia de un ser de otro es una historia encerrada es sobre un ser de la nada supo la historia de un golpe sintió en su cabeza cristales moridos y comprendió que la guerra era la paz lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida la última vez no vivirse entre humo y metralla contento y desnudo y la matando canalla con su cañón de culo y la matando canalla con su cañón de culo el desnudo de las minas del rey salomón se hallaban en el cielo y no en el áfrica antiente como pensaba la gente la última vez Silvio dedicada al Che ¿qué más puedo pedirle a la vida mamá si tengo un beso ¿qué más puedo pedirle si tengo la felicidad ahora sé que ya todo acabó y que no es de volver y que no es de volver a ser mamá ahora sé que nuestros amores será inrealidades nuestra salva tu vida será por ti estará ahora sé ahora sé que ya todo acabó y que duele volver volver a mí esas horas van a vargas y dulces no es de volver a la vida de ti imposible poder tener a tu cariño a la misma vez, si se enamora de mi no se lo que va a pasar si me enamoro también ya no sería solo culpa de ella, yo no tendría razón para decir ya no estoy en la en mi torio me iré a buscar, cuando la gente comience a hablar, si se enamora de mi no se lo que va a pasar con mi tranquilidad, será mejor dejarla y olvidarte de ella, mi corazón que pobre ya no aguanto más por eso voy a hacerla así, pero pensé que no la conocí, si se enamora de mi no se lo que va a pasar con mi tranquilidad si se enamora de mi no se lo que va a pasar, seguramente acabaría mi tranquilidad imposible poder tener a tu cariño a la misma vez, si se enamora de mi no se lo que va a pasar si me enamoro también ya no sería solo culpa de ella, yo no tendría razón para decir ya no estoy en la 1, 2, 3, poco estamos ensayando, vamos ensayando ¡Gracias! ya no está en nada, el dolor yo vine a buscar, cuando la gente comience a hablar, ya la hora de dormir no sé lo que va a empezar, con mi tranquilidad, será mejor, venga a la hora y olvidarte de ella, mi corazón es pobre y ya no aguanta más, por eso voy a hacer él así, como pensé que ni la conocí, pero de la hora de dormir no sé lo que va a pasar, con mi tranquilidad, se enamora de mi, ella se enamora, se enamora de mi, ella se enamora, oh 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 Se enamora de ella, se enamora de ella, se enamora de ella. Se enamora de ella, se enamora de ella, se enamora de ella. Se enamora de ella, se enamora de ella, se enamora de ella. Se enamora de ella, se enamora de ella, se enamora de ella. Se enamora de ella, se enamora de ella, se enamora de ella. a la familia del esposo la familia del esposo piensa que no se parezca a la familia de la esposa exacto entonces empieza la mamá de la madre nueva a pensar a quien de sus familiares se va a parecer que a la nariz de quien va a salir los ojos el color de la piel y así sucesivamente y no solamente con la mamá de la nueva madre sino con el papá que va a ser abuelo por ambos lados el abuelo por parte de padres de la criatura y el abuelo por parte exactamente y todas esas cosas no se hablan pero están corriendo mientras esa mujer está en gestación y cuando llega el momento que sale que sale la criatura entonces es que las expectativas de cada una de las familias se realizan al ver la cara de el bebé o la bebé mira tiene el luna exactamente como mi tatera 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 abuela aquí está como fue no sé decirte como fue no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como manantía, lleno mi vida de quietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar que tú llegabas. Más no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Más no sé, no sé. Por un niño de la cruz. Música Fueron tus ojos o tu boca Fueron tus manos o tu boca Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada Más entonces No sé decirte Cómo fue No No sé explicarme Qué pasó Pero de ti Me enamoré Pero de ti Me enamoré Cuando vuelvas a tu lado Me enamoré 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 ¡Vaya! ¡Vaya!